Noticias de la Kings League En una inolvidable transmisión en vivo que reunió a varios presidentes de equipos de la Kings League, así como al propio presidente de la Liga, se vivió un tenso y cómico momento cuando DJ Mario, presidente del equipo Ultimate Móstoles, se mostró extremadamente enojado con Spursito, presidente del equipo Rayo de Barcelona. El motivo de la disputa fue nada menos que un acalorado debate sobre cuál de los dos equipos tenía el mejor plantel. ¿Cómo puedo ser un pick 9? Mi equipo es una basura. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que tú eres una basura? A mí me gusta que ya la gente reconozca. Mi equipo es una basura. Esto son unas declaraciones como Dios manda. Es una basura, tío. No hemos llegado a la penal foro. A ver, lo que está haciendo es para que no le digan obligados a ganar. Está sacando la presión. A medida que el debate avanzaba, algunos de los otros presidentes de equipos presentes en el directo no podían evitar reír ante la inesperada explosión de emociones por parte de DJ Mario. Los comentarios y las risas se mezclaron mientras los espectadores se dividían entre apoyar a uno u otro presidente. O sea, Mario, si tu equipo no mete 5 goles por partido... Espócame, 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 espócame. Lo estoy diciendo del primer y segundo split. Hemos sido una basura y no puede ser que elijamos después del barrio que ha sido campeón y finalista. Hemos sido una basura. No estoy hablando del siguiente, con Alberto Huerta y Toro, que están titulares. ¡Va a explotar, va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Estoy poniendo rojo ya! Finalmente, la tensión se disipó cuando varios de los presentes comenzaron a reírse ante la aparente exageración de la reacción de DJ Mario. A pesar de la confrontación, el debate dejó claro que la Kings League seguía siendo un escenario competitivo y emocionante, donde la rivalidad y la pasión por los deportes electrónicos eran tan intensas como siempre. ¡Obligados a ganar el coño! Oye, lo del bigotesco. ¿Por ti que era la delusión de la playa? Sí, pero es que este es libre. Está... ¿Qué opinas? ¿Quién crees que tenía razón? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.